Usar este documento para un paciente. ¿Quieres hablar? Sí, sí, sí. Voy a referirte a pacientes. Este evidente no. Ok. ¿Cuál es tu rutina de asfalto primero? Sí, primero, sí. ¿Tú lo? Sí, listo. ¿Ustedes sonidos? Uno, dos, tres. 5 6 7 8 9 10 Muy bien Yo esto a 1 Pero este 5 5 Ok 1 2 3 5 4 1 5 12 12 6 7 8 9 9 1 2 3 5 6 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 12 14 15 15 12 12 15 15 15 12 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 ¿Qué pasó? Mucho 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 ¿Poco desgastó? Yo No No Diez Diez? No 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 ¿Tu mué? ¿Tu mué? ¿Tu mué? ¿Tu mué? ¿Ombro never give up? ¿Listo? Uno Dos Claro Tres Dos veces más Cuatro Una más Cinco Adelante Adelante cuerpo Sí, sí Claro Vamos Robin Adelante 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 Gracias por ver el video